Por estos días se ha conmemorado el Día Mundial del Cáncer y Chile llega a este día por primera vez con una ley. Al respecto queremos hablar con Inti Paredes, coordinador del Servicio de Cirugía Oncológica de la Fundación Arturo López. ¿Cómo estás? Hola Eduardo, ¿cómo estás? Bien por acá. Cuando hablamos de cáncer, solo basta mirar algunos antecedentes, algunas estadísticas que son abrumadoras. Más de 50.000 casos reportados en el año 2020 de cáncer, más de 28.000 personas muertas, solo superado entiendo, o por ahí dentro de las enfermedades más letales con el COVID en el reciente año. ¿Cuál es la realidad actual y cómo justamente la pandemia ha impactado la realidad de esta enfermedad y de los pacientes? ¿Qué están atravesando un cáncer? Bueno, la verdad es que la pandemia el año pasado hizo un poco que el foco principal estuviera justamente en las causas de mortalidad por pandemia. Pero lo que no se analizó es que debajo de esta capa efectivamente habían pacientes con otras enfermedades que dado que toda la estructura sanitaria se volcó hacia responder a la pandemia, hoy día estamos viendo los primeros resultados. Y los resultados que no son auspiciosos. Por un lado, tenemos condiciones particulares que están haciendo difícil que los pacientes puedan retomar sus tratamientos habituales. Recuerden, cuando se dio la pandemia, los servicios de salud dieron la indicación de que los hospitales transformaran toda su infraestructura para responder a la pandemia. Entonces, los pabellones tuvieron que cerrarse, utilizar ventiladores mecánicos para responder a pacientes COVID. Las consultas médicas bajaron, las indicaciones quirúrgicas, las condiciones para hacer screening o detección precoz de cáncer también disminuyeron. Por lo tanto, el impacto que estamos viendo hoy día es el resultado de la primera ola. Y creemos que si eventualmente la segunda ola no somos capaces de administrarlo y darle continuidad a los pacientes con cáncer que puedan seguir sus tratamientos, el resultado realmente puede ser muy desastroso. Como tú señalabas, hoy día en promedio, para que sea un estimado, se detectan 4.500 nuevos cánceres por mes. Eso es un estimado de cerca de 54.000 cánceres nuevos por año. Si solamente estimamos que el 50% no se han podido detectar, estamos hablando de que una cifra que es cerca de 17.000 pacientes, hoy día no saben que tienen cáncer, sin embargo lo tienen. Y las proyecciones de esos pacientes que potencialmente cuando ingresen al sistema van a ingresar probablemente en un estado más avanzado de la enfermedad, lo cual va a repercutir en el tipo de tratamiento ofrecer y también los resultados finales que uno quiere, que es mejorar la sobrevida del cáncer y que las personas efectivamente puedan vivir mejor. Este es un tremendo riesgo si esta segunda ola COVID no la enfrentamos de manera apropiada. Claro, o sea, ahí yo creo que tú vas en el clavo en algo que tiene que ver con una enfermedad que sabemos es muy letal, que es una enfermedad que además tiene tantas variedades que justamente la tardía detección puede convertirse en algo irreversible. Nuestra red de salud, pensando justamente en esta primera ola y las consecuencias que ha tenido a nivel del cáncer en Chile, ¿qué hemos sacado limpio, qué hemos aprendido o dónde hay que poner los énfasis pensando justamente en lo que viene? Sobre todo porque ya sabemos, incluso en los cálculos más optimistas del propio Minsal, que la vacunación o la superación de la mayor impacto del COVID-19 recién lo vamos a tener para mitad a fines de junio. Así es. Sí, yo creo que hay varias cosas que como lecciones tenemos que aprender y de alguna forma también dimensionar esto en su justa magnitud. Hoy día, por ejemplo, los tratamientos del cáncer ofrecen la posibilidad de la continuidad de vida y de alguna forma transformar esta enfermedad en una enfermedad crónica. O sea, efectivamente tenemos tratamientos y tenemos la opción de entregar esto. Ahora, ¿qué ha ido pasando un poco y qué hemos visto en la pandemia? Se ha visto que las capacidades de la red pública por sí sola no son capaces de responder a todos los reglamentos de la población. Porque si antes teníamos una entrada más o menos gradual de pacientes, hoy día pospandemia se produjo una avalancha después de la primera ola. Eso hizo que el sistema en sí colapsara, porque no era capaz de responder tanto a la entrada de los pacientes con diagnóstico de cáncer como aquellos que estaban dando continuidad al tratamiento y además lo que se empezaron su tratamiento como primera vez, o sea, la primera opción del tratamiento. Entonces, como elementos para sacar el limpio, creemos que hoy día la única estrategia viable para poder bajar la tasa de mortalidad y mejorar la sobrevivir en cáncer es que debe articularse una red público-privada. Una red que de alguna forma constituye lo mejor de los dos mundos. Lo mejor que puede ofrecer el sistema público y lo mejor que puede ofrecer el sistema privado. Solamente creemos que si esta coordinación se da en forma efectiva, eficiente, no solamente podemos dar una mejor cobertura y oportuna a los pacientes con cáncer, sino que además, si lo hacemos bien, podemos bajar los costos asociados a tratar la enfermedad. Cada vez que uno llega tarde, los tratamientos no solamente son más costosos, son menos efectivos. Entonces, la capacidad de llegar temprano es algo que hemos aprendido. Tenemos que llegar antes. El COVID no puede interrumpir el tratamiento de los pacientes con cáncer. Los pacientes con cáncer no pueden esperar que pase la pandemia para reanudar su tratamiento. Entonces, un elemento importante para la segunda ola, no debemos interrumpir los tratamientos de los pacientes con cáncer, ni tampoco debemos cerrar la puerta para el tratamiento de los pacientes recién diagnosticados que requieren este componente principal para mejorar la sobrevivir cáncer. Solamente un dato que es relevante. Hay un trabajo publicado en el Reino Unido, desarrollado por la Asociación Médica Británica, en la cual establece que el impacto en cuatro semanas respecto al inicio del tratamiento afecta en un 6 a 8% la sobrevida o el riesgo de mortalidad por cáncer. Y esto puede aumentar hasta un 16 a 26% cuando sobrepasa las 12 semanas. Por lo tanto, hay un claro indicio que el inicio precoz del tratamiento asegura una mejor sobrevida. Y lo otro adicional, que no es menor, es que no solamente hay que tratar a los pacientes a tiempo, hay que asegurar que el screening y la detección precoz sea un elemento relevante, cosa que hemos dejado de hacer. Solamente estadísticas del año pasado, entre marzo y julio de 2020, en Estados Unidos se hicieron un 85% menos de mamografías durante la pandemia. Las visitas médicas por especialistas de alguna área de oncología bajaron un 74%. La administración de quimioterapia se redujo hasta en un 31%. Por lo tanto, si homologamos esa realidad a la nuestra, la única manera de poder bajar el riesgo de alguna forma que genera esto de los pacientes con cáncer, es que debemos mejorar y aunar fuerzas, tanto el sistema público como el sistema privado, para dar cobertura a estos pacientes que hoy están con los problemas durante la pandemia. Inti, haces un diagnóstico súper claro y preocupante de la situación que estamos viviendo, pero es la realidad, y allí donde tú hablas de este esfuerzo que tiene que hacerse entre el mundo público y privado para enfrentar con la urgencia que requiere el tratamiento de los pacientes que tienen cáncer, sabiéndolo o no, ya tú mismo mencionas cifras que nos hablan de que probablemente hay muchas personas que ni siquiera saben que tienen un cáncer y que por lo tanto no lo pueden atacar en una etapa temprana. Por otro lado, la realidad del COVID nos muestra que los centros de salud en todo nuestro país están bajo un estrés importante, muchas licencias médicas, mucho personal médico agotado. Tenemos una ley del cáncer, pero también se habla que no garantiza presupuesto. ¿Cómo se hace en la práctica esto que tú mencionas, que es el esfuerzo público-privado para que tenga efecto, ojalá, en el corto plazo? Sí, mira, yo creo que hay varias estrategias, que algunas van desde una respuesta inmediata ahora, y otras que eventualmente son como uno planifica esto, porque el rezago de los pacientes con cáncer que va a permanecer después de segunda hora también es algo que tenemos que hacer en los cargos y no se va a resolver todo en el periodo. Yo creo que no hay ninguna duda que el Departamento del Cáncer Inicial está haciendo su mayor esfuerzo para diseñar una estrategia que logre de alguna forma responder a esta demanda tan importante. Pero también es importante considerar que no tenemos mucho tiempo y debemos actuar de manera rápida. Lo que nosotros estamos planteando de alguna manera es, en la primera fase, en la segunda ola, es que debe establecerse una red oncológica cautelada. Esto significa que deben haber centros, tanto públicos como privados, que se aseguran de tener solo pacientes con cáncer no COVID. ¿Por qué? Porque si no logramos dar este espacio, necesariamente los pacientes COVID van a empezar a hacer que se cierren ciertos espacios o infraestructuras destinados para pacientes con cáncer. Estoy hablando de pabellones quirúrgicos, unidades de cuidados intensivos. Si logramos proteger un segmento de la red, vamos a poder asegurar un tratamiento oportuno a estos pacientes con cáncer. Lo segundo tiene que ver cómo generamos una resolución de la lista de espera, pensando en el espacio más inmediato, posterior a la segunda ola. La idea de entender que las listas de espera hoy día se manejan por prestaciones, creemos que es un error. Yo no puedo resolver una cirugía. Debo resolver una problemática de un paciente con cáncer, que puede ser que necesite una cirugía como primera opción. Después puede que necesite radioterapia posterior a la cirugía. Y puede que también necesite quimioterapia. Si el hospital hace la cirugía, un centro privado hace la radioterapia, y el hospital vuelve a tener la quimioterapia, uno logra de alguna forma de armonizar esto, podemos asegurar que el paciente reciba el mejor tratamiento de manera efectiva y de una manera coordinada que él sienta que este paso entre un sistema y otro no es complejo. Hoy día eso no pasa. Hoy día la verdad es que es bastante complejo por dos razones. Y la más relevante, creo yo, es que no tenemos trazabilidad de la línea de tiempo asociada a un paciente con cáncer. ¿Eso qué significa? Que cuando un paciente sale del sistema público y va al sistema privado, cuesta mucho que esa información, que está alojada en diferentes sistemas, el sistema público, llegue a la entidad privada para que tome la mejor decisión con ese paciente. Que probablemente ya lleva meses esperando que hay que actualizar los exámenes. No se logran ver los exámenes. Entonces cuesta un mundo y uno pierde tiempo. ¿Y qué hace el sistema privado? Le actualiza los exámenes. Con eso uno aumenta el gasto también. Y por otro lado también, cuando ese paciente es devuelto al sistema público, la información tampoco se mueve con él. Por lo tanto, llegamos con información al otro lado que está incompleta y a veces hay que reiniciar algún tratamiento o eventualmente pedir más exámenes. Cada vez que uno repite una parte del proceso de atención de un paciente, aumenta el gasto. Por lo tanto, creemos que tiene que haber un sistema, un sistema informático, alguna solución digital que permite llevar el catastro, el estado de avance de la enfermedad de todos los pacientes que ingresan al sistema desde el momento que tienen su screening hasta el momento que se mueve entre el sistema público o privado con diferentes prestaciones. Él ha entendido que el tiempo para un paciente con cáncer es muy importante. No es lo mismo que otra enfermedad crónica que podemos esperar. Cada vez que un paciente con cáncer espera, no solo aumenta el costo del tratamiento posterior, la complejidad de los tratamientos también aumenta. Y eso encarece todo el sistema. Entonces, si queremos preocuparnos de bajar los costos en salud, queremos asegurar un tratamiento oportuno, debemos mejorar la coordinación entre el sistema público y privado y además llevar la trazabilidad de los pacientes a través de los dos mundos, el mundo público y el mundo privado. Perfecto. Inti Paredes, coordinador del Servicio de Cirugía Oncológica de la Fundación, Arturo López. Gracias por este contacto con CNN Chile. Muchas gracias a ustedes. Bueno, a considerar que el cáncer es una de las principales enfermedades que está generando fallecimientos en nuestro país, solo mencionarle que los tumores de próstata, mama, colorectal, estómago y pulmón fueron los de mayor incidencia y algunas de sus causas las podemos controlar, como el sobrepeso, el tabaquismo, el alcohol, entre otras. Un momento para reflexionar cuando por estos días se ha celebrado entonces conmemorado el Día Mundial del Cáncer. Que estén muy bien.